Muy buenas a todos y bienvenidos a Skeleton ID. En estos videotutoriales quiero hacer una sencilla introducción a las partes de las que consta el software para que nos vayamos familiarizando con el entorno de trabajo. Bien, lo primero que haremos para acceder a Skeleton ID, esta será la versión de navegador web del software y tendremos que acceder a través de Google Chrome. Esto es importante para que el programa funcione correctamente ya que con otros navegadores puede dar fallos por lo que os recomiendo que abráis el enlace que tenéis en Moodle para acceder a la aplicación con Google Chrome. Una vez que accedáis os aparecerá la pantalla de login o de inicio de sesión en la que tendréis que introducir vuestro nombre de usuario y contraseña que ya aprovecho para recordaros que es el mismo nombre de usuario y contraseña que se os facilitó para acceder a la plataforma del congreso en el email que os mandaron desde la organización. Bien, una vez que introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña nos logueamos dentro de la aplicación y accedemos a esta pantalla de aquí. Esta pantalla es la sección del software para la gestión de expedientes donde podremos crear expedientes, subir casos ante-mortem y casos post-mortem y asignarlos al expediente que hayamos creado. Bien, antes de enseñaros cómo funciona esto quiero enseñaros las distintas secciones de las que consta el software las secciones de ajustes de institución y las secciones de ajustes de usuario. Si pinchamos en el panel los tres puntitos que hay arriba a la derecha desplegamos la pantalla de ajustes de usuario y de institución. En este caso podremos añadir distintas instituciones dentro de la aplicación crear usuarios y asignarle un rol a cada uno de los usuarios que tenemos dentro de nuestra institución. Si queremos que esa persona solo trabaje con ciertas partes del software y no pueda tener acceso a ciertos contenidos, ciertos casos o expedientes. Aquí también podremos definir los puntos craniométricos y cefalométricos con los que queremos trabajar. En este caso por defecto nosotros ya damos los puntos que se incluyen en el estándar de Kappel y de Stefan de 2015 pero podríamos añadir todos aquellos que nosotros consideremos necesarios. Una vez que añadamos los puntos podremos hacer conjuntos de ellos con los que queremos trabajar. Es decir, yo quiero trabajar únicamente con 20 puntos de la lista de 50 que tengo disponible. Pues podría seleccionar esos 20 puntos y hacer un conjunto con el que voy a trabajar. También podríamos hacer el emparejamiento de puntos homólogos, ¿no? Indicarle al software cuál es la pareja de las malas entre el punto cefalométrico y el punto craniométrico, ¿no? A su vez también podremos introducir los estudios de tejido blando poblacionales, ¿no? Por defecto nosotros damos el estudio de Stefan de 2014 que es un estudio bastante robusto que se hizo teniendo en cuenta a varias poblaciones. En estos estudios siempre vamos a hablar de datos de media, de mínimo, de máximo, de deviación estándar. No vamos a dar datos de una población. Podríamos añadir los datos de la población con la que estudiásemos trabajando o necesitásemos para el caso que queremos resolver. Bien, además podemos definir una serie de criterios anatómicos tanto para el etiquetado morfológico del cráneo y de la cara por separado como para la evaluación de la consistencia anatómica, ¿no? Podríamos definir criterios que queremos comparar a la hora de evaluar si la superposición está bien hecha o no. Y a su vez también, como pasaba con los LASMAR, podremos añadir un conjunto de criterios seleccionando solo aquellos que nos interesen para trabajar por defecto. Bien, además tendremos las opciones de usuarios. Si pulsamos sobre nuestro nombre nos aparecerán las típicas opciones de usuarios en las que podremos cambiar nuestra contraseña de acceso al software, el idioma del software y a su vez tendremos la configuración de la aplicación en la que yo os comentaba que podremos elegir por defecto con qué conjunto de puntos cefalométricos y cráneométricos queremos trabajar siempre, qué estudio de tejido blando queremos usar también por defecto o seleccionar el conjunto de criterios para evaluar también esa superposición o ese etiquetado morfológico del cráneo y de la cara. Bien, ahora vamos a volver a la sección de gestión de expedientes. Ya os decía que esta parte del software funciona básicamente como una base de datos ante-mortem y post-mortem. Nosotros podemos añadir un expediente y rellenar una serie de formularios con toda la información correspondiente a ese expediente o a ese caso. Y también podremos añadir las fotografías ante-mortem, añadiendo también una serie de información dentro de los formularios que nos aparecerán disponibles y lo mismo para los casos post-mortem. ¿Vale? Veis aquí todos los formularios que habría que ir rellenando a la hora de subir un caso a la plataforma. Bien, esta sería la parte de gestión de la aplicación y ahora entraríamos a la parte del laboratorio virtual. El laboratorio virtual va a ser el entorno de trabajo en el que realmente trabajaremos con las imágenes y con los modelos 3D del cráneo a la hora de hacer la superposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!